Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de revista Factum, y hoy me acompaña Denny Portillo, periodista de la prensa gráfica de la sección política y César Castro Fagoaga, director de Factum. Bienvenidos a ambos. Bienvenido, Denny. Gracias, Jessica. Buenos días. Hola, Denny. Hola, Jess. Gracias por la invitación. Bueno, Denny tiene una gran experiencia cubriendo política, por eso es que está hoy en esta mesa, porque ya les voy a contar de qué es lo que vamos a hablar, pero Denny cubre la asamblea, cubre partidos, y bueno, a César ya lo conocen y es una segunda vez consecutiva que nos acompaña en este programa. Les cuento cuál es el tema sobre la mesa hoy. Nayib Bukele no tiene oposición. Desde la redacción de Factum, esto es sobre la mesa. Comencemos. Vamos a hablar ahora del FMLN y ARENA. Yo les preguntaba antes de arrancar si creen que podemos llamarles oposición, pero ya me van a contestar más adelante eso. Pero antes de entrar ya a hablar de cada uno de lo que queda de estos partidos, quiero que me describan en una palabra qué es la oposición. Describan en una palabra la oposición que tiene Nayib Bukele. César. Antes de darte la palabra como tal, sí me gustaría decir que una oposición política en tanto es lo contrario a lo que representa el proyecto político. Ahora, si nos vamos estrictamente a la parte de competencia electoral de cara al año que viene, pensando, pese a la candidatura inconstitucional del señor Bukele, te diría que es inexistente. Inexistente. Irreal. Inexistente, irreal. Y vos, Deni, ¿qué palabra ocuparías para describir a esta oposición que tenemos? Primero, yo creería que coincido con lo que menciona César, que oposición obviamente es un tema de intereses y de ideas de cómo se debe manejar el Estado. Luego, si partimos de eso, pues es oposición porque es lo que hay y es a lo que ha quedado reducido luego de los años en que ambos partidos han gobernado. Partiendo de eso y obviamente el papel pequeño que tienen de cara a la elección que se viene en 2024, para mí la idea quizás sería más para definirlo como errático. No sé si les estoy entendiendo bien a ambos, pero sus respuestas me hacen creer que están indicando que no tenemos oposición o que Nayib Bukele no tiene oposición, como decíamos al inicio del título. Lo que pasa es que a día de hoy, Jess, yo creo que es bastante evidente que si las elecciones fueran hoy, si las elecciones como tal están planificadas son en febrero o si fueran en seis meses, el resultado sería el mismo. O sea, el señor Bukele ganaría las elecciones, pesa no poder inscribirse, yo subrayo esto, ganaría corriendo, riéndose. Es decir, no hay un contendiente del otro lado porque no hay una población que esté dispuesto a confiar más en los partidos ARENA y FMLN. Hablemos de esos candidatos. Ambos han entrevistado a los candidatos de ARENA y del FMLN. Estas dos semanas en Factum hemos publicado dos entrevistas que les invitamos a que las vean si no las han consumido con unos titulares que nos dicen mucho. Uno es, no tengo ganas de hablar sobre Sánchez Serén, que fue la respuesta que dio el candidato a la presidencia del FMLN. Y la otra es, no tengo una opinión sobre Dauizón, que es la respuesta que dio el candidato a la presidencia de ARENA. Con esos dos titulares, que a mí realmente me parecen muy curiosos porque como que se pusieron de acuerdo ambos candidatos en contestar de una manera similar, quisiera que me dijeran qué creen que nos dicen estas respuestas de los candidatos que van con ambos partidos. Yo creo que lo que nos están intentando decir es que se intentan despojar del cúmulo que tienen acumulados estos dos partidos por los periodos en los que gobernaron. Que el candidato del Frente diga que no quiere hablar de Sánchez Serén, o sea, cuando él fue diputado durante la gestión de Sánchez Serén, me parece que es una idea de, mira, no quiero hablar de eso porque no quiero que me pregunte por los casos de corrupción, inclusive por el hecho de que Sánchez Serén en este momento está en Nicaragua, ni siquiera está en el país. Creo que es una idea de quizá intentar lavarse la imagen, de decir no me pongan a la par de él para que no se me pegue lo malo de él, pero que, o sea, ese no es un tema de que la imagen se le va a pegar por estar ahí, sino por el antecedente de todo lo que traen estos partidos ya acumulados y creería que es lo mismo con el caso de Joel. Yo creo que para empezar son candidatos, son candidaturas muy débiles, con candidatos bastante torpes comunicacionalmente. Ambos. Ambos, tanto Manuel Flores como Joel Sánchez. Hay una torpeza a la hora de expresarse bastante evidente y resulta todavía más evidente si se compara del otro lado, del otro lado que tienen a un tipo muy carismático que siempre tiene una respuesta para todo, muchas veces mentira, la mayor parte del tiempo mentiras, pero que contesta, que es un tipo muy popular, es un tipo que tiene una opinión para todo. Y por este lado tenés candidatos que representan institutos políticos muy desprestigiados, que no tienen respuestas preparadas. A mí lo que me parece muy sintomático de lo que estamos viviendo es que tengamos candidatos que no están preparados para ese tipo de preguntas y no son las preguntas más difíciles. Claro, porque era lógico que le iban a ir a preguntar sobre el pasado a sus partidos. Pero vos no podés desligarte. A mí me parece hasta, no sé, no sé si es una inocentada o qué, del candidato de ARENA, por ejemplo, decir, es que yo no tengo por qué saber. No, tenés que saber de historia porque sos salvadoreño, independientemente de que seas candidato a la presidencia. Pero si sos candidato a la presidencia y te estás intentando gobernar al país, obvio que tenés que conocer de historia. Resulta hasta ofensivo para todo el mundo y me imagino que para los huesos colorados de votantes de ARENA, que su candidato no tenga una opinión ni positiva ni negativa del fundador del partido. Entonces, yo creo que es eso. Es decir, son candidaturas ingenuas que están naciendo muertas ya de entrada, pues no están preparadas. Y otras respuestas que, bueno, no me sorprendieron realmente, que si vos vas y revisás, repiten lo mismo, no solo en Factum, sino en lo que le dicen a la prensa, en lo que le dicen al diario de hoy, en lo que le dicen a cualquier medio, es ¿por qué está compitiendo? Porque vamos a ganar. Cuando las encuestas les están dando 4% y 2% de intención de voto. ¿Qué lectura tenemos de este tipo de respuestas, Denny, cuando un político contesta de esa manera, cuando sabe que los números le dicen completamente lo contrario? Yo creo que hay una negación en ellos a aceptar la poca credibilidad que tienen actualmente los partidos a los cuales representan. O sea, quizá lo podría pensar de Joel por la inexperiencia que tiene en política, pero en el caso de Manuel Flores, o sea, ya es un político con demasiada experiencia como para pensar que a estas alturas, con toda la popularidad que tiene el presidente Bukele y los problemas que ha atravesado el frente, no solo por la baja votación, sino por los problemas al interior, por el control del partido, reflejado en el tema del fraccionamiento de la bancada en la asamblea, que eso va a salir bien de un día para otro. Entonces, yo creo que es un tema de simple negación y competir ahí, quizá con una idea más de sobrevivencia de los partidos, a de verdad aspirar a ganar, pero que obviamente por un lenguaje político no van a salir a decir, no podemos ganar, sino intentar empujar hasta donde se pueda para sobrevivir. Quizá ese sea el tapado del verdadero objetivo de por qué están compitiendo en estos momentos y por qué también Arena se ha decantado por un candidato no de adentro del partido, sino por un externo que le permita ganar un poco con la idea de sobrevivir. ¿Y creen que realmente vayan a sobrevivir estos dos partidos en estas elecciones? ¿Así como están las cosas? Mira, yo creo que la única posibilidad que tienen es ganar algún diputado o una alcaldía. Digo, si tienen un funcionario público, eso le garantiza la supervivencia, pero yo creo que será el único cálculo. Y así como está pintado el mapa electoral para el año que viene, donde hay menos diputaciones y menos alcaldías, se vuelve más complicado. Pero viendo los análisis que hacen algunas casas encuestadoras, creo que el cálculo que están haciendo es conseguir alguna diputación para lograr sobrevivir, porque evidentemente la presidencia no la van a ganar. Estamos hablando de dos partidos en decadencia. Me sorprendió mucho lo que vos venías contando cuando regresabas de hacer la entrevista con el candidato del FMLN, de la decadencia misma que se ve en el local del 13-16, que fue el gran templo del FMLN, el lugar donde los periodistas se concentraban para esperar a la dirigencia. ¿Qué fue lo que viste vos el día que lo entrevistaste? ¿Qué se percibe en ese lugar? ¿Se percibe ya que el partido está muriendo? Mira, si tuviera que decirle una palabra, diría moho. Lo que había ahí era moho y suciedad. Es decir, yo creo que es como una metáfora de la decadencia en la que ha caído el FMLN, de la irrelevancia que ha caído el FMLN. Ese local parecía estar abandonado. Casa Destroyer. Casa, Casa Destroyer. Es muy impresionante. Y esto creo que, y en el caso de Arena, lo interesante también es, bueno, es una casa en Escalón, cerca del Club Campeste, donde está la casa de campaña, pero dista mucho de lo que tenía Arena en el pasado. El edificio. De hecho, yo le hice una pregunta al señor Joel Sánchez sobre si el gran empresariado estaba detrás de su candidatura y evidentemente no supo responder, pero es muy evidente que no es así. Y eso habla también de la poca o nula confianza que tiene el gran empresariado en Arena. Antes, el gran empresariado salvadoreño financiaba Arena y ahora se nota que el gran capital ya no está con Arena. ¿Y a quién está financiando el gran empresariado si no está soltándole dinero a Arena como lo hizo en el pasado? Esa es precisamente la pregunta que iba a hacer para seguir abordando el análisis, porque ese dinero de los financistas, de la gente que financió Arena durante tanto tiempo, tiene que estar en otro lado ahora. O está en nuevas ideas o está en gana, muy probablemente. Obviamente, como no hay acceso a ver quiénes financian a los partidos políticos, las donaciones que se hacen, porque el Ministerio de Hacienda ya no entrega esa información, no lo podemos respaldar con datos, pero es obvio que la mayor parte de empresarios, muy probablemente, han girado y hoy están del lado donde está el poder y donde, obviamente, se toman las decisiones, porque han visto que ahí se garantizan mantener un futuro que al menos a ellos les pueda parecer estable bajo ciertas perspectivas. Y eso va a seguir siendo un secreto, porque no podemos conocer a los donantes de nuevas ideas. De momento va a seguir siendo una incógnita. Y hay una cosa, Jess, que si me permitís, para sumar el análisis, que tiene que ver con esta decadencia. Es decir, resulta muy curioso, vaya. Todo este fenómeno que tenemos ahora, en gran parte, este señor Bukele, gran parte de responsabilidad de estos partidos, que hicieron las cosas muy mal. Es decir, tanto ARENA como el FMLN engañaron sistemáticamente a la población salvadoreña y mataron la esperanza de miles de personas. Tanto así, que ahora eligieron a un vendedor de humo como presidente y parecen estar dispuestos a darle cinco años más. Estos institutos políticos no han hecho una reflexión profunda, me parece, y aún estar en lo más hondo del lodo, no han hecho una reflexión profunda de lo que implica eso. Porque si lo hubieran hecho, para empezar, hubieran pedido perdón por todo lo que hicieron en el pasado. Y en segundo lugar, un reconocimiento de una necesidad de cambio, pero abiertamente y de cara a la población y decirle, bueno, ¿saben qué? Cometimos estos errores, la, 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 la. Pero si tenés a candidatos que son incapaces de mirar hacia su pasado y decir, y reconocer los errores y decir, lo hicimos mal, pero queremos hacer este cambio. En el caso de ARENA, vamos a dejar de cantar esta marcha tan fascista como la marcha arenera. Y la siguen cantando. Por supuesto que la siguen cantando. Y la cantan sin pensar. Es decir, este señor Joel Sánchez cantó el otro día la marcha arenera y te aseguro que nunca se ha puesto a pensar qué implica cantar esa marcha que promete hasta muerte y demás. Padre, así comunismo, ¿no? En 2023. De hecho, hay que recordar que ellos harían sus campañas siempre en Izalco. Esto no lo hemos visto todavía a estas alturas. Exacto. Vamos a ver a ARENA en Izalco. ¿Y por qué lo hacían en Izalco? Hay que recordar por qué lo hacían en Izalco. Es un lugar emblemático que además implicó, es un lugar importante por lo que implicaba esta concepción de supuesta guerra contra el comunismo, que en el fondo fue el origen de una gran matanza de miles de personas en las primeras décadas del siglo pasado. ¿Y qué podemos decir de nuestro tiempo, Denny? ¿Y por qué, si ellos tienen candidatos que no tenían, en teoría, pasado político, Celia Medrano viene de la sociedad civil, ¿por qué no logran despuntar? ¿Por qué no logran superar ese 2% que les arrojan las encuestas? Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de los recursos. Así como ARENA y El Frente se han quedado sumamente limitados, nuestro tiempo nació como cualquier otro partido, nació en las últimas dos décadas, con pequeños grupos que se sintieron descontentos con las opciones mayoritarias, formaron su propio partido, compitieron, lograron un escaño a sobrevivir. Recuerdo que en algún momento cuando comenzó esta legislatura lo conversaba con las autoridades del partido y el punto era, ustedes son un partido del centro, del país, de San Salvador, pero ¿y el trabajo en el interior? O sea, hasta allá no llega. Entonces, si su poquito cúmulo está concentrado aquí en la capital, esperar que sus candidatos puedan llegar allá a Morazán, a la Unión, a ser conocidos, sin tener base, sobre todo en esos partidos, que creo que es otro gran punto que quizá hay que analizar sobre ARENA y El Frente, las bases las perdieron con los alcaldes que renunciaron y con los diputados que perdieron. Entonces, eso obviamente les va a hacer más difícil en campaña estar en territorio. En el caso de nuestro tiempo, la inexistencia de la base le va a dificultar llegar al interior, pero hay una gran pregunta que yo sí me hago sobre esta campaña y tiene que ver, dada la falta de recursos que la oposición tiene para movilizarse, cómo se van a mover en redes sociales. Porque una cosa es la movilización a territorio, donde vos llegas un día, pero vos llegas un día, te vas y ahí muere. Esa gente, si tiene acceso a un celular, pasa el resto de todos los demás días viendo toda la propaganda del gobierno. Entonces, de nada le sirve a la oposición llegar un día, si la gente va a ver el resto de días, al gobierno. Bueno, entonces la oposición, o al menos si quieren avanzar un poquito, necesitan meterse ahí. Y el resto son irrelevantes, menos irrelevantes todavía, relevantes que FMLN y ARENA. Vamos, gana. Sí, pero yo coincido con ese, bueno, gana. De hecho, el partido, hay una cosa que ahora ya se olvidó, pues. Y de hecho, las autoridades que están en las juntas, en las juntas que se están armando para declarar esas elecciones, en las juntas departamentales, las juntas municipales, ponen al partido nuevas ideas. Pero quien ganó la presidencia realmente fue el partido Gana. Es decir, el señor Bukele ganó la presidencia con Gana. Y se nos olvida. Y ahora parece, Gana ya entró en desgracia, pues. Gana es una rémora. Se pega como lo hacía el PCN antes. Y su, digamos, utilidad va a estar marcada en tanto pueda seguir la amendo de las botas al poder. Ahora, yo coincido con este análisis de Dennis y quería decir otra cosa. Yo sí creo que en el caso de nuestro tiempo, de vamos, de gana incluso, es un problema de recursos. Porque yo he escuchado muchas veces que se dice que en el caso de nuestro tiempo, la cuestión es porque son personas que viven en el centro de San Salvador y que están desconectadas de la realidad, porque pertenecen a estratos sociales altos. Y probablemente sea cierto. Pero yo dudo mucho que la gente, alguien como el señor Bukele, que su foto ahora mismo de perfil en Twitter, es él tomando champaña en un avión privado. O que come caviar. Y es una persona que realmente, yo creo que hasta se caería si fuera a territorio. Es decir, no es una persona que esté conectada con las bases más populares, pero la gente cree que es así. Al final, lo que se ha logrado vender a través de muchos recursos es un producto publicitario. Un producto publicitario, además, muy exitoso. Ahí lo que ves es la influencia de tener la cantidad de alcaldías y diputados. Así es. Porque ellos son los que al final, ellos si van a territorio a vender el mensaje y la idea que son los emisarios del presidente Bukele. Entonces, ahí la gente de alguna manera genera esa conexión que es la que, insisto, han perdido los otros. Bueno, ya la tenían perdida desde hace mucho tiempo atrás, pero que ya no tienen la posibilidad de hacerlo por toda la base que perdieron con todos los alcaldes que les renunciaron. Justamente, ahora que han tocado ese tema, quiero cerrar el programa con esa pregunta. Esperamos que para este viernes se inscriban nuevas ideas en el Tribunal Supremo Electoral, que vayan los diputados a inscribirse. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con el presidente Bukele? Porque tiene hasta el 26 de octubre para hacerlo. ¿Cuál es su pronóstico en cuanto a la inscripción del presidente? ¿Lo vamos a ver este viernes inscribiéndose, claro, inconstitucionalmente? ¿O vamos a esperar otro tipo de espectáculo? Yo creo que lo va a hacer justo el último día. Porque el hecho que... Él no lo iba a hacer antes que los diputados de la Asamblea, porque al final el protagonista de la elección es él. Entonces, dejar que los diputados se inscribieran antes de él, perdón, después de él, era dejar que el protagonismo y la última foto se la llevaran ellos. Entonces, eso no lo iba a permitir, dado el carácter protagónico que quiere y va a tener. Sí creo que va a esperar hasta el último día, y sí creo que lo vamos a ver llegando al tribunal. Porque el hecho de cosas que hemos conocido, que la seguridad presidencial ya fue al tribunal, a ver el perímetro y cómo se mueve toda la situación alrededor para cerrar calles, para que pueda ver su inscripción, nos da a entender que él va a llegar a inscribirse personalmente. ¿Ya están haciendo todas esas maniobras? No lo sé qué va a pasar, pero lo que pase, evidentemente va a ser digno de un gran espectáculo publicitario. Pero antes de cerrar, digo, esto no sé lo que va a ocurrir en el caso del señor Bukele, pero sí me gustaría hacer una reflexión a partir de las entrevistas que hicimos en Factum, que las pueden ver en el canal de YouTube de la revista, es que al final esta decadencia de los partidos debería ser un llamado a atención para todo aquel que detente el poder. Es decir, ARENA lo tuvo todo y gobernó el país como se le dio la gana. El FMLN lo tuvo todo y gobernó el país como se le dio la gana. Ahora están en la miseria. Yo creo que nuevas ideas, y tanto el clan Bukele deberían tenerlo muy, muy claro. Es decir, porque además estamos viendo otro gobierno profundamente corrupto. Así que yo creo que es un buen recordatorio para cualquiera que está en el poder. Me surgió otra pregunta a partir de eso que dijiste, ya teníamos que cortar, pero hay una pregunta con la que nos cuestionan a los periodistas y es, bueno, si ustedes me dicen que hay corrupción en el gobierno del presidente Bukele, que ARENA no es opción, que el FMLN no es opción, ¿qué opción le ofrecemos nosotros los periodistas a la gente? ¿O qué le podemos decir? ¿Qué tipo de esperanza darle en la clase política? Pero nosotros no tenemos que darle. Yo creo que nosotros no le podemos dar opción de por quién votar, qué elegir o qué hacer. Lo único que sí creo que podemos intentar concientizar es decirles, sea consciente que aquel por el que vota es aquel al que usted mismo le tiene que pedir cuentas. Porque al final el derecho de la ciudadanía a preguntar, a saber, a informarse, a cuestionar, ese no se lo puede quitar ningún partido político y no se regala con el voto para que no se pueda pedir después. Votar es exigir después. Por lo menos hasta enero. No, y además saber que por el que está, el candidato que va a votar probablemente es alguien que tolera la corrupción. Y por los que usted votó también, pero hágase responsable también de sus decisiones. Bueno, gracias a ambos. Esperamos tenerlos de regreso juntos. Y solo voy a cerrar con una cifra, la cifra de la semana, que son 60.4 millones menos que recibirá el Ministerio de Educación o que se le recorta al Ministerio de Educación en su presupuesto. Así que esto fue sobre la mesa. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Déjenos sus comentarios, porque aunque nos escriban corruptos, siempre los leemos. Y siempre déjenos sus preguntas. Esto fue sobre la mesa. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar tus notificaciones.